Ay Lía, qué bonito es nuestro día de chicas y vamos a pasar un día súper increíble, la verdad es que siempre, siempre estoy con los chicos, que los chicos quieren jugar, que los chicos quieren hacer eso, pero es que a veces necesitamos una noche de chicas y para hablar de chismes y de chicos, ¿no? Sí, te entiendo amiga, yo me paso todo el día con Dagar y Nacho, ya te entiendo Sí, qué horror, bueno es divertido pero a veces bueno ¡Hey señor Camalardo! ¿Qué haces por aquí? Eh chicas, dígame qué sucede Camalardo, por un principio pensé que ibas a hablar como Dagar, dije ¿dónde está Dagar? No, no, te parece mucho eso, pero no es así, ca, 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 ca Bueno Camalardo El Camalardo tiene muchos restaurantes, ¿no? Sí, parece que todas las franquicias de comida son del señor Camalardo No sé, pero yo digo que, uy mira, ya está, mire señor Camalardo, Lía le arregló la ventana, ¿qué le parece? Muchas gracias, niña morada, por arreglar eso que destruyó Andrus, gracias, ca, 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 ca Por eso la comida de hoy va a ser gratis, ¿sabes? Y aparte de eso también sabes qué, también es momento de un reto de like, Lía Sí, reto de hoy ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? Va a ser de mil likes Mil likes Chicos, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse, la palabra del día de hoy va a ser Buda Buda Para que un corazoncito tienen que escribir en los comentarios, chicos Pero bueno, luego de que... Camalardo, ¿yo te suscribiste? ¿Te suscribiste y dejaste like, Camalardo? Sí, chicas, yo ya dejé mi like con mis tentáculos Oye, pero, ¿qué tentáculos? ¿Camalardo? A ver ¿Qué pasa? Morita, de parte tuya voy a dejar corazón... Ah, qué linda, Lía, qué bonita Chicas, chicas ¿Qué pasó, Epi? Las estuve buscando por todos lados, chicas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es día de chicas Ya sí Ni siquiera nos dejó hablar de chicas, sí, chicos ¿Qué pasó? Venga, venga, chicas, rápido, venga, rápido Ya vamos, ya vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde nos lleva? Por ahí no, por ahí no Venga por acá ¿A dónde nos lleva? ¡No! ¡No, no, chicas! ¡Escúcheme! Tenemos que hablar, tenemos que hablar, chicas A ver, párate, párate, queda quieto y habla ¿Qué? ¡Qué horror! Chicas, chicas, el día de hoy están invitados a una boda ¿Una boda? Sí, exactamente, chicas, se te hicieron la boda Y sobre todo tiene que ir ella a las 5 de la tarde, ¿ok? ¿Ah? ¿Pero cómo que hacía una boda repentina si nosotros no dijimos nada? ¡Exacto! Así es, las estoy invitando ahora mismo Es muy importante que a las 5 pm estén puntualmente, ¿ok? Pero sobre todo, Lina ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Tienen que estar, chicas, tienen que estar, tienen que estar No, es tu boda epic Ay, chicas, es un secreto, es un secreto, Lina Es un secreto, ¿vale, chicas? Es un secreto Así que yo me voy alejando una vez invitada Bueno, adiós Bueno, siempre, siempre doblándose Hay que calentar el cuello Hay que calentar el cuello, miren Hay que calentar el cuello Ah, bueno Pero ya nos arruinaron el día de chicas, Lina O quieres ir a la boda o pasamos una tarde Ay, no lo sé Me dio curiosidad porque dijeron que sobre todo yo Ya sé A mí también me dio curiosidad porque dijo que tienes que ir sí o sí Además no sabemos de quién es la boda Puede ser que sea la boda de tu ex, Lía Uy, sí, mi ex, puede ser Pero entonces vamos a cerrarnos en tu casa, ¿no crees? Vamos a reguernos Oh, sí, 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 entonces vamos a la boda Sí, 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 buena idea, buena idea Vamos a mi casa, vamos a arreglarnos Y prepararnos, Lía, para la boda Corre, corre, corre Corre, vamos ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy acá, estoy acá, tranquila ¿Qué haces tú? ¿Chicas? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá, Epic? Pues tú me dejas entrar a tu casa siempre, Mora No, dame las llaves de mi casa Déjame a la tele, sí, por favor Sí, Mora, por favor, saca este NPC de aquí Lamentablemente no es Pero bueno, déjala ahí Siempre, siempre, parece que más vive en mi casa que en tu casa La verdad, Mora, bueno Ey, 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 deja los pasteles Tienes que cuidar tu figura, amiga No, no, yo no lo cociné yo Me lo regaló Epic Pero tienes que cuidar tu figura Pero, me lo regaló, ¿verdad? No, no, si quieres comer todo Listo Ya sabía, ya sabía Pero bueno, vamos a alistarnos Miren, en este cajón de acá arriba Vas a encontrar una faldita Para ir a la boda Y yo voy a alistarme con lo mío Porque la verdad, tengo mi corona Y mi collar Bueno, vean, vean mi cuarto Mientras te ca... Y se fue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lía? ¿Estás bien? Por Dios ¿Qué haces en mi cuarto, Epic? ¿Qué haces en mi cuarto? ¿Pero qué pasa? Si es mi cama también Ya sabes que vivo acá también No vives acá Tu casa es la rosada de ahí al frente Ay, pero es como mi casa Me la paso aquí todo el tiempo No, vete, vete de acá, vete Esperen, no olviden la boda A las 5 de la tarde Bueno, gracias Ay, Dios mío Chicos, ¿qué hago? ¿Le quito la llave o qué? Es que si le quito la llave Me rompen las ventanas De igual manera Dios mío Oye, pero tú no te vas a casar A ver, vale Sí, tonta, tonta, tonta Pero bueno, ven, vamos ya ¿Pero qué tal? ¿Qué tal mi vestido? Mira, mira, mira Te queda muy bonito Pero vamos ya a la boda Que se va a hacer tarde Vamos Yo manejo, yo manejo Ok, ¿qué te parece Si nos vamos en esta cuatrimoto? Ok, vamos Es muy musculosa, ¿eh? Ya ves Yo puedo contra todo Siempre Subite, subite, subite Vamos Vamos a la boda Vamos a la boda Y vamos a ver Quién se va a casar Vamos a ver Quién se va a casar Oye, ¿por qué tantas vueltas? Este es el cine Ah, como dijiste Vamos a ver Pues dije Yo, 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 yo Vamos a la boda Para, para ver Quién se va a casar Ya no me hace musculosa Pero Lía Es el más musculosa que yo Parece Pero bueno Vamos a ver Quién se va a casar Pasa tú, pasa tú Lía, pasa tú Voy, 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 voy Ay, Dios mío Oye, pero está vacío Esta iglesia Y el padre Esperen, esperen Ya llegó mi amado esposo ¿Qué? ¿Macho? Mora, te íbamos a casar No sabía Yo, no, yo no Yo, 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 yo no Y si me casaría Mora, Mora, Mora Mora, por favor Haz tu lado, ¿sí? Ay, amado esposo Llegaste Esta otra es mío Princesa fantasma ¿Sos vos? No, es Nacho, es Nacho ¿Te vas a casar con princesa fantasma? No sabía Eh, ¿qué acaso no les dijo Epic? ¿Quién nos dijo de una boda anónima? Y estamos esperando ¿Quién se va a casar? No, me di ¡Ah, Nacho! ¿Te vas a casar tú con otra mujer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tranquila, tranquila Por favor Guarden silencio Ay, este Epic No les olvido decirles Que revienten ese botonazo de like Todo el mundo Increíble, chicos Suscríbanse y dejen su like Suscríbanse a Epic Sí, sí, pero bueno Escúchame, lígana Dime ¿Qué pasa? ¿Ya están listas? Para la boda Vamos a casarnos una vez, lía Sí, ya estoy lista Para la boda O sea, para mirar Cómo te casas, ¿no? A ver, ¿quién es la...? ¡Ah, ah, ah! ¡Mi corona! Te chancó mi corona Escúchame, escúchame, lía Lía, acá está el anillo Que he comprado ¿Qué? Lía, no me contaste Te vas a casar con Nacho ¡Qué bonito! ¿No? ¿Yo no me voy a casar? ¡Qué bonito! Claro que sí, lía Si tú me viste Como muchos indicios De que tenemos que casarnos Eh, mora, 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 mora La foto con esto, mora Con esto No, pero... No, pero está bien, pero... Como decía No sabía que me iba a casar ¿Qué pasó? Yo cuando dije que sí Ay, lía, pero si era obvio Así que somos el uno para el otro Así que organice todo yo solo No, tú eres el uno para el uno Chicos, no puedo creerlo Si se van a casar Yo oficio la boda Pónganse por favor aquí Toma, 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 toma No puede estar en mi boda de esa manera Toma, ponte un traje Por favor, toma, toma No importa, lía Que no quieras casarte La verdad es que Las bodas a mí siempre me han gustado Así que vas a tener que casarte Mora, bueno, está bien Todo sea porque tú me lo dices Chicos Vamos a casar A Nacho con Lía A ver, Lía ¿Aceptas a Nacho como tu esposo? ¡Wii! 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 ¡Espera! ¡No puedo hacer esto! ¡No puedo hacer esto! ¡No! ¡Nacho se fue! ¡Chicos! ¡No puede ser! ¡La boda de Lía con Nacho en Minecraft!